nosotros lo que estamos viendo un invierno rata rata por todos lados rata jugando ahí hay ratas ratas por todos lados estos son ratas son ratas ya hay dos o tres de la cantidad que hay nominado de rata la gente la verdad quejándose esto es una locura si así podemos vivir en pleno centro cuando estamos en el campo estamos en el puente estamos en la quilmes la postal de mar del plata como está lleno de ratas tanto cuesta de ratizar señor arroyo a usted o ahora va a ser campaña aunque sea venga con la gomera caradura nada ni bolsa para nada pero la gente duerme ahí colchones a llave haciendo sus necesidades fumando droga ahí mira la rata es un juego permanente lleno rata lleno invadido hay más rata que piedra a ver si se ponen los pantalones y hace un mimo aunque sea el ciudadano que lo votó no tienen vergüenza ahora van a pedir el voto no mire lo que es eso mire lo que es eso lleno lleno es la distracción de la gente y me cobra bien los impuestos señores si quiere le paso la boleta se la muestra